Como la semilla lleva nueva vida Ah, en esta primavera una nueva era Lluvia de sol Como una bendición La vida renace a plena luz La primavera ya llegó Todo es así Regreso a la raíz Tiempo de inquieta juventud La primavera ya llegó La tierra negra se vuelve verde Y las montañas y el desierto Un bello jardín Como la semilla lleva nueva vida Ah, en esta primavera una nueva era Como la semilla lleva nueva vida Ah, en esta primavera una nueva era En el aire Este nuevo universo Hoy se respira La tierra negra se vuelve verde Y las montañas y el desierto Un bello jardín Oh, oh Como la semilla lleva nueva vida Ah, en esta primavera una nueva era Como la semilla lleva nueva vida Para en esta primavera, una nueva tierra 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 Como la semilla, lleva nueva vida Para en esta primavera, una nueva tierra Para en esta primavera, una nueva tierra Para en esta primavera, una nueva tierra Para en esta primavera Para en esta primavera Para en esta primavera, una nueva tierra